Mi corazón nos llama, tu palabra es la luz Con otro mundo en este vídeo despertaste mi inquietud Tu promesa me basta, eres la única salida Y eres único, creo que eres increíble Eres tan cercano y a la vida tan intangible Tu amor imprescindible en tu silencio me hago fuerte Mi vida sin ti es una condena fuerte Te quiero y te lo debo, el estado es para ti Para ti que nunca fallas, me das ganas de vivir Y sin ti, Jesucristo, no quiero ser así Yo sin ti, toda la vida es un alma, un triste gris Te quiero y te lo debo, el estado es para ti Para ti que nunca fallas, me das ganas de vivir Y sin ti, Jesucristo, no quiero ser así Yo sin ti, toda la vida es un alma, un triste gris Mi vida sin ti, no sé cómo la imagino Es solo una rueda que corre sin un destino Mi vida sin ti, sería menos vida Una casa sin mi techo, un pulmón que no respira No sé cómo decirlo, no sé cómo no sentirlo Era mi corazón, mi corazón, mi corazón, sin un insino Un destino y el acabado, una vida sin un lazo Que me hacía tu amor, que te ahorra el corazón En un hogazo, cuando de las enteras, si no Y a menos no puede ser, cuando te llega el dolor Cuando te falta el apoyo, es un amigo de verdad Y el mundo está a tu lado, que nunca te fallará Él siempre te recibe, tú decides la vida Pero el cielo te detiene, y prefieres evadir Pero el niño es un descanso, te condenas No decides, si al final vale la pena Y si te lo debo, el estado es para ti Para ti que nunca fallas Si te lo debo, el corazón de negrourt Gracias.